Desde las 2 de la tarde de este viernes tiene lugar la conmemoración del Día de la Interculturalidad. La jornada se desarrolla en el Parque Infantil. Hoy estamos aquí en una conmemoración muy importante que es el Día de la Interculturalidad en Colombia. Hoy tenemos un evento llamado La Unión de las Dos Culturas. En Barranca Bermeja gozamos de la cultura afro y la cultura indígena. Por eso la alcaldía distrital en unión con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Adulto Mayor. En esta actividad se destaca la labor de mujeres que en la ciudad hacen grande su raza. Ellos van a demostrar su cultura por medio del baile, por medio del teatro y las artesanías que están aquí a nuestro alrededor. Con la cultura de estos pueblos ellos garantizan la pervivencia en este sistema. Con una variada programación artística y cultural avanza esta conmemoración.